La quimioterapia me ha dejado calva y se supone que ser mujer y estar calva tiene que ser sinónimo de poca autoestima, pero a veces no es así. Quédate a ver este vídeo y te explico cómo. Cuando me enteré de que tenía cáncer, evidentemente lo primero que busqué por internet, cosa que está mal hecha, no busques nada por internet, porque si tienes un resfriado y buscas por internet, te va a decir que tienes un cáncer en el pie. Pero en mi caso ya había un cáncer diagnosticado y un tipo de cáncer, entonces lo primero que hice fue entrar a Google y buscar a ver qué pasaba con esto, qué tipo de cáncer que era, si tendría que hacer quimios, si no, porque yo realmente no había llegado a hablar todavía con ningún médico. Ya por internet leí que sí, sí o sí iba a tener que hacer quimioterapia y ahí lo primero que me vino a la mente no fue el, ostras, me puedo morir, no. Fue un, joder, me voy a quedar calva. Y es que durante toda mi vida he tenido muchísima, pero muchísima dependencia emocional al pelo. Sé que hay muchísimas personas que les pasa exactamente lo mismo porque he conocido a mucha gente con el mismo problema emocional que tenía yo y creo que este vídeo puede ayudar bastante en eso. Hace años atrás yo era una persona muy dependiente a muchas cosas, dependiente a cosas materiales, a guardar mis recuerdos, dependiente a parejas, dependiente de amistades, dependiente de familiares. Puede que sea un poco por falta de personalidad en ese momento, falta de carácter. También influye mucho el tipo de autoestima que tengas. Si tienes más o menos autoestima, ahí eres más o menos dependiente. Pero me lo fui quitando todo y fue gracias al minimalismo, que ya haré un vídeo en concreto sobre eso. Pero lo que sí, que no me llegué a quitar, fue esa dependencia emocional a mi pelo. Y hablo de que ya en edad adulta yo he llegado a llorar porque me han cortado 3 o 4 dedos más de lo que yo quería. Y tendría como 24 años la última vez que lloré por mi pelo. Le he hecho de perrerías que no te lo puedes ni llegar a imaginar. Si encuentro fotos las voy a ir poniendo por aquí para que veas que lo he llevado de todos los colores. Y sobre todo lo solía llevar rubio. Ese rubio que machaca y machaca y machaca el pelo y que si no te deja calva una quimio te va a dejar calva el tinte. Ese tinte me ponía yo. Pero me encantaba y me encantaba mi pelo y me encantaba el poder tenerlo largo. Ya el hecho de cortármelo por aquí era como... No quiero. Todo el mundo me ha dicho siempre que me queda mejor el pelo corto, o sea el pelo por aquí. Y ahora que me rapeé la última vez es como... Alba, te queda mejor así, corto. Y yo sigo teniendo esa idea de conseguir algún día una melena larga, sana y preciosa. Pero ahora mismo esa no es mi realidad. Estoy pasando por un proceso de quimioterapia que evidentemente me ha hecho pues eso, quedarme calva. Y el llegar a verte guapa estando calva para mí es como... Me explota la mente. Yo cuando me planteé todo este proceso, de las primeras cosas que tenía en la cabeza era el... Alba, no te vas a ver guapa. Tienes que ser capaz de vivir con ello, de aceptarte con ello y de quererte con ello. Sí que es verdad que cuando sufro ciertos cambios tardo muy poquito tiempo de adaptación. Porque tengo mucho trabajo de crecimiento personal a mis espaldas. Por lo que a lo mejor lo que me hubiese llevado antes, no sé, seis meses sin aceptar. Ahora en cuestión de un día, pues ya lo tengo más que claro y ya está, ¿no? Ese control mental y ese control emocional hace que puedas aceptar las situaciones muchísimo más rápido. Y el pelo pues fue uno de esos temas. Es un... Te vas a quedar calva, asúmelo y asume que te vas a ver fea. Por eso cuando me fui a rapar, fui con toda la intención de, bueno, voy a verme toda esta zona despejada. A ver cómo me veo yo, si me acepto, si no me acepto, qué va a pasar. Y pasó que me vi guapa. Para mi sorpresa, me vi súper guapa. Y pensé, bueno, cuando me quede calva va a ser exactamente lo mismo, pero sin estos cuatro pelos que me quedan ahora. Y así ha sido, que me sigo viendo guapa. En ese momento en el que yo buscaba vídeos sobre la caída del cabello y la quimioterapia, sí que es verdad que encontré varios vídeos que hablaban sobre el tema, pero hay cosas que no te las cuentan. No te cuentan que te despeluchas. Pero es que es literal. Te voy a poner una primera imagen para que veas cómo empezó la primera vez que se me cayó el pelo. Que además cae como a zonas, así a clapas y es de golpe. Yo recuerdo que estaba en el ordenador trabajando y de golpe por razón empecé a ver pelo en el teclado. Y yo iba quitando pelos y cada vez había más pelos. Pero era como que te caía un mechón de golpe. Suerte que yo al tenerlo corto, pues no me llevé el trauma de mi vida. Porque si me llego a tener largo y se me cae ese mechón, o sea, esa cantidad de pelo en largo tiene que ser brutal. Y cada vez tienes como más zonas. De un día para otro era exagerado. O sea, yo recuerdo que se me empezó a caer el pelo, pongámosle un martes, por así decirlo. El miércoles estaba a clapas, el jueves ya estaba despeluchada. O sea, era como un pollo con cuatro plumas. Que también te voy a poner una imagen para que veas la diferencia del primer día al segundo día. Es que es brutal. Cuando llegó el tercer día fue un... Vale, me tengo que rapar a cero porque si me espero un día más ya no me va a quedar pelo para poder rapar. Y a mi hija de seis años le hacía un mogollón de ilusión raparme. Así que os voy a poner ese trozo de vídeo momentazo de mi hija cogiendo la máquina y pasándomela a mí. Venga. Dale. Dale. ¿Qué? ¿Mola? 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 ¿Majúbo más? ¿Te agrada? ¿Te agrada? Mami, de verdad que la pelona. Ay, no, yo quiero la bata. Yo creo que ella está pelona, ¿no? No. ¿Acara no? No. ¿Te podrás hacer la última parte? ¿La del tiquiriqui? ¿La del tiquiriqui? ¿La del tiquiriqui? Sí, tiquiriqui. Sí, tiquiriqui. Es libre, ¿eh? Sí, es libre. Pelas con una oveja, ¿eh? Estaba cortando una oveja. Y si me paso la cuchilla... Últimas palabras... Mamá, tus últimas palabras... Mírate... Mírate... Mis últimas palabras... Es como pelos por todos los lados. La verdad es que estamos viviendo en casa todo esto como una experiencia más. Este es un capítulo más de mi vida. Y para bien o para mal, pues bueno, tienes que pasar por la situación, la pasas y punto. Y cuanto más esté todo normalizado de cara a la niña, muchísimo mejor. Cuando me corté el pelo, la única diferencia que hubo de cara a ella fue el... ¡Mamá! Estás guapa. Y en el colegio, cuando la iba a buscar, sí que le decía al profesor... ¡Esa! ¡Esa es mi mamá! Claro, porque... Como de nuevo por encima con el pelo corto, ella se pensaba... No la van a reconocer, tengo que avisar que esa es mi mamá. Y entonces decía... ¡Esa es mi mamá! ¡Que es que se ha cortado el pelo! Ahora no dice, esa es mi mamá que está calma porque hace frío, siempre voy con gorrito. Y porque además en el médico, que ahora os lo contaré, me recomendaron que por favor no fuera sin gorro porque la piel es muy sensible y el sol me puede hacer muchísimo daño. No queremos ahora un cáncer de piel. Pero sí que es verdad que lo tiene todo súper asumido, le hizo muchísima ilusión raparme. Y en casa le hemos vivido todo pues tan normal. Mi madre, que es peluquera, fue la que me terminó de arreglar porque aún rapada se me veía como un dálmata. Entonces me pasó la navaja. Primero empezamos con cuchilla, luego navaja. Que también os voy a poner el trocito de vídeo hasta que me quedé pelada. A día de hoy parece mentira pero me ha salido pelo. Cosa que no entiendo porque supone que tendría que estar totalmente pelada. Pero bueno, son pelitos súper cortitos que ni siquiera llegan a crecer y se quedan en eso, ¿no? Que han nacido un poquito de pelo y ahí ya está. Cosas que sí encontré cuando buscaba información sobre el tema era el hecho de que se te cae a clapas. Yo no pensaba que fuera tan exagerado y sí recomiendo a la persona que haya empezado una quimioterapia y que te avisen que se te va a caer el pelo porque no en todas las quimioterapias cae. Lo que pasa que yo estoy haciendo la primera fase que es la roja. Es muy agresiva porque el tipo de cáncer que tengo pues es agresivo. Entonces atacan con una quimio agresiva y ya me dijeron que a finales de enero, principios de febrero estaría completamente calva. Entonces yo me anticipé a ello para cortarme el pelo. Recomiendo encarecidamente a cualquier persona que haga una quimioterapia sin agresiva que por favor se vaya a cortar el pelo antes de que se le caiga. Porque tiene que ser muy traumático, realmente traumático, ver esos mechones tan grandes que caen de golpe. Otra cosa que no te cuentan en los vídeos, yo realmente no lo encontré en ningún vídeo, es que la caída del pelo duele, es doloroso. Y para que entendáis el tipo de dolor que tenga el pelo largo, cuando te pasas todo el día con una coleta muy 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 tensada y llega la noche y te quitas la goma, la coleta, esa sensación que te deja en la cabeza, que es que te tocas el pelo y duele, es la misma sensación de cuando se te cae. Yo sabía exactamente en qué zonas se me iba a caer porque cuando yo me tocaba me dolía. O sea, me tocaba por aquí y me dolía justo aquí y este trocito ya lo podía coger y sacar porque se me iba a caer. Y además pica, o sea, la caída del pelo te pica la cabeza una barbaridad. Dentro de lo que es el equipo de oncología me recomendaron una loción que va súper bien y la voy a dejar etiquetada en la descripción para que veáis el nombre. Que la verdad que alivia un montón y te quita lo que es ese escozo porque picaba un poco pero es que llegaba a escocer al final la cabeza y va súper bien. Una vez ya se te cae el pelo ya está, ya no vuelve a picar ni nada. Así que es verdad que pica un poquito de vez en cuando porque te pelas. O sea, yo ahora mismo soy como un lagarto, me estoy despellejando. En todos lados, en manos, en la cara, en la espalda, en todo sitio, me estoy despellejando. Y es que la quimioterapia se carga la piel. Por eso no te recomiendan ir calva por la vida porque esa era mi primera intención. Yo me compré muy independientes de estos grandes y dije yo voy a ir divina y monísima de la vida con mis pendientes y mis labios pintados y calva. Y cuando tenga pelo iré con pelo y ahora que no tengo iré sin pelo. Pero me dijeron que ni hablar del Paraguay. Que eso no. Porque mi cabeza no está acostumbrada a lo que es la closca. No está acostumbrada al sol. Entonces, ¿qué pasa? Que el sol te quema. Es como irte a la playa y que por mucha crema de sol que te pongas te iba a quemar. Entonces, ellos te dicen siempre que te pongas crema porque la cabeza tiene que estar hidratada igual que el cuerpo. O sea, en esta época es época de muchísimas cremas. Y que te pongas crema de sol en la cabeza. Yo lo que hago es que me pongo crema pero siempre voy con mi gorrito. O sea, no me lo quito ni nada. Lo quito cuando estoy dentro de un sitio, pero no en la calle. En el caso de que fuera sin absolutamente nada, no solo te estás arriesgando a que te afecte más de la cuenta el sol en tu piel. Sino que además te van a salir como unas manchas típicas del sol de cuando vas a la playa y te acaban saliendo manchas. Y no se van a quitar. Entonces a mí me dijeron, claro, no te va a gustar verte calda y con manchas. Y dije, va a ser que no. Ya tenemos suficiente con una de las dos. La verdad que la caída del pelo ha sido toda una liberación. Por muy contradictorio que pueda parecer, estoy viviendo todo este proceso como un... ¡Wow! Me estoy descubriendo a mí misma. ¡Qué guay! Ver que lo único que me quedaba así como apego emocional era el pelo. Y que se me cae el pelo. Y que la vida sigue. Y que no pasa nada. Que te sigues viendo guapa y que todo está igual. ¡Wow! Es una sensación de empoderamiento y de liberación que no sé describirlo. Sí que es cierto que hay muchas miradas. Entonces hay personas que no están preparadas para las miradas. Yo es que ya estaba acostumbrada a entrar a un sitio y que te miren. Porque antes tenía obesidad mórbida. Entonces... Es que por cojones te ven. Entonces entras a un sitio y yo ocupaba lo que ocupo ahora pues por tres. Y por narices es que te van a ver entrar. Entonces yo ya estaba muy acostumbrada a las miradas, ¿no? Y yo ahora voy a un sitio. Y estoy calva y estoy calva y miran y no pasa absolutamente nada. Pero sí que es cierto que hay cierto tipo de miradas. Sobre todo de la gente mayor. Que te miran como con pena. En plan... ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Se va a morir! Que tú dices, a ver señora, a lo mejor la palma usted primero. Pero entiendo que eso a ciertas personas les puede afectar. Realmente la manera de que esto no te afecte es verlo como temporal. Es una temporada más de tu vida que no sabes si va a durar tres meses, si va a durar tres años, si va a estar ahora, luego se va a ir y luego va a volver la temporada. O si resulta que esta temporada va a ser un poquito más larga y ya ahí la palmas y ya te va a dar igual. Porque no te vas a enterar de nada más. Vale, suena muy bruto pero es que soy muy bruta. Así que realmente si ves esto como una temporada, ostras, intenta aprovechar esa temporada. Intenta sacarle la parte buena. Si tú realmente, por ejemplo, llegas a conseguir el me veo guapa sin pelo, cuando tengas pelo te vas a ver guapísima. El aprovechar a acostumbrarte a que te juzguen porque cuando te miran, según como te miran te están juzgando y que a ti eso llegue el momento que te dé igual, estás ganando una libertad después de esto que es que ni te lo imaginas. Porque vas a poder hacer absolutamente cualquier cosa, todo lo que tú quieras, que te va a dar igual. Si te miran, si no te miran, si te dicen, si no te dicen, si opinan, si no opinan, si juzgan. Te va a dar todo absolutamente igual. Sí que es cierto que yo esta parte ya la tenía adelantada. A mí ya me daba absolutamente igual antes. Pero en el caso de que no sea así, en el caso de que tú no seas así, de que no te da todo igual, pero quieres llegar a ese punto, aprovecha esta situación. Es momento de mirar por ti, es momento de cuidarte tú, es momento de hacer cosas por ti y no hay mejor momento que este para realmente conseguir eso. En conclusión a este vídeo, lo que yo te podría decir es que el pelo tan solo es pelo. Ya está. No es nada más. Es como un jersey. Este jersey, pues es un jersey. Y puedo tener este, puedo tener uno de color negro, lila, azul o puedo ir sin nada. Da igual. Sería en el caso de que es ropa, ¿no? Pues solo es ropa. Igual que el dinero solo es dinero, pues el pelo solo es pelo. Y da igual. No te tienes que plantear el, ¿y si no vuelve a crecer? O, ¿y si vuelve a crecer? O, ¿y si no es como me gusta? O, ¿y si me quedo así siempre? Siempre habrá una solución. En el caso de que quieras tener y no te salga, pues existan las pelucas, que esa es una de las cosas que muchísima gente en quimioterapia se lo plantea, ¿no? Hay mucha, mucha gente que utiliza peluca. No es mi caso porque a mí no me gusta. No porque no se vea bien estéticamente. Estéticamente se ve precioso. Pero el tema de me tengo que levantar tres cuartos de hora antes para arreglar el pelo, para pegármelo, para ponérmelo... ¡Qué pereza! Yo es que soy muy vaga para eso. Entonces a mí no me merecía la pena, ¿no? O sea, yo el hecho de hacer todo eso, lo siento, pero eso ya es muy personal de cada uno, ¿no? Pero en mi caso lo siento como ocultar una enfermedad cuando no me apetece ocultarla porque es mi día a día, es mi vida y ahora mismo esta es mi situación. Pero entiendo que hayan personas que lo intenten ocultar o que no les guste o que no quieran ser juzgadas o miradas o lo que sea. Hay opciones, hay preguntas que eran súper naturales y es una opción más como cualquier otra. Siempre hay soluciones. Y si tú no tienes ningún tipo de problema, ni de calvicie, ni de quimioterapia, ni de nada, pero eres una persona muy dependiente de muchas cosas emocionalmente hablando, ¡Rápate el pelo! O sea, te lo digo... Nunca pensé que aconsejaría esto, pero ¡Rápate el pelo! O sea, ¡Córtate lo a lo chico, pero pequeño! O sea, te da una liberación y te empoderas. Es más, después de haberme lo rapado, he hablado con personas que lo han hecho en el momento de... Entró en crisis existencial y siempre lo sufre el pelo, ¿no? Y han cogido y se lo han rapado y han vivido la misma experiencia que he vivido yo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Voy a subir vídeos mucho más seguidos porque además hay personas que me han pedido que hable sobre temas en concreto. Los tengo todo apuntaditos y van a haber bastantes más vídeos para poder hablar sobre todo. Si tú tienes un tema en concreto que quieres que trate, déjamelo en comentarios y me lo apunto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, como siempre os digo, ¡Haced lo que os dé la gana! ¡Chao! Quería que fuera efecto sorpresa, pero no ha habido efecto sorpresa. Y después de este efecto sorpresa fracasado, vamos al tema. ¡Suscríbete al canal!